hola mi gente feliz dominguito y bienvenidos a otro vídeo bueno pues hoy vamos a ir a sacar un poco de dinero al banco ya que vamos a pagar la luz porque aquí se paga todo se paga luz renta agua cable visión internet que más de todo se paga el carro seguro del carro se te daña algo tienes que arreglarlo entiendes aquí en eeuu puro puro dinero bueno pues antes que todo para las gracias a toda esa gente bonita que cada vez que pongo mis vídeos me dejan su comentario me dejan su like muchas gracias a todos a todos ustedes ya que sin ustedes pues no serían los nada y también a toda gente que está llegando pues la gente que mira los vídeos pero no les dejo un comentario muchísimas gracias por su por su apoyo todos modos también del vídeo hay un heidi por ahí porque me dejó un dislike pero bueno va a ver de todo cuando crezcan los más va a ver de todo así que muchas gracias por su apoyo y este mucho ver al banco vamos a hacer muchas cosas hoy sólo podemos ir al banco gran tiendita comprar algo y después vamos a ir a la de a peso vamos a comprar algo en la de a peso la de a dólar una tienda de a dólar que hay muchas cositas bonitas de la de a dólar como yo he visto muchos vídeos que ustedes hacen que van a la de a dólar y encuentro muchas cositas bonitas o vamos a ir a la de a peso y de ahí yo creo que no me siento ningún lado sólo voy a sacar a mí que la pasión un rato porque él está un poco aburrido son voy a sacar a dar unas vueltas y después de ella no vamos a hacer nada y espero que ya para el verano para verano ya sea más divertido que uno se va a la playa se va a los parques se va a las pozas a pescar yo nunca yo nunca he pescado pero mi hermano le gusta pescar y un día de esto me voy a pegar con él para que me enseñe a pescar ya que ya viene la temporada de la pesca vamos a ir con el que vamos a traer el dinero y les grito sigo grabando más tarde ok así que yo me los bendiga y nos vemos en un ratito good bye hola mi gente pues aquí estamos el día dominguito ya es de casi son las 4 de la tarde y fuimos a la tienda pero no les quise grabar porque olvide mi cámara olvide la camarita la dejé en la en la casa y con el teléfono pues no le quise grabar tampoco bueno pues déjeme decirles que voy a comprar más pizza voy a comprar más pizza ustedes dirán que tanta pizza comen pero ahora voy a una pizza diferente esta es la filipos pizza vamos a ver si ya no tienen listas bueno pues ya fui por la pizza me voy a comprar dos pizzas de las de las filipos bueno de hace dos semanas creo que voy a comprar dominos y ahora voy a traer algo diferente a la a las filipos bueno porque no teníamos ganas de comer otra cosa solo dije vamos por la pizza y aquí llevo dos pedazos de pizza más así que mi gente eso fue todo por hoy cuídense dios nos los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo good bye